Bueno, sí, el derecho a la vivienda es un derecho que podríamos decirlo un derecho nuevo porque con la reforma que se realizó en el Código Civil, que es una de las reformas más importantes que hubo en la legislación en lo que es la materia de que regula la actividad de todas las personas, de todos los ciudadanos, hubo una reforma muy importante que fue que se pasó del Instituto del Derecho del Bien de Familia al Derecho de Vivienda y con ello, ¿no es cierto?, la ley se hizo un poco más beneficiosa, podemos decir, porque no solamente, por ejemplo, se prevé la protección del único lugar, la vivienda de una familia, sino que también una persona soltera hoy día puede garantizar y puede resguardar, ¿no es cierto?, a lo mejor de toda la vicisitud de que cotidianamente podemos estar expuestos, puede sí estar resguardada el lugar donde habita la familia. Y la persona soltera, por ejemplo, se previó que también constituya, ¿no es cierto?, una familia que tanto a veces necesitamos proteger. Y otra de las cosas también es que el derecho a la vivienda, ¿no es cierto?, es un trámite que también lo podemos realizar vía administrativa en el registro. Eso sería una de las cuestiones más importantes en cuanto a la modificación y a la protección que hay hoy día. Bien, respecto por ahí a la situación que se vive, hay mucha gente que ha pasado mucho tiempo sin el título de propiedad, que ha vivido décadas y décadas, varias generaciones inclusive en algunos casos, y no le ha llegado el título. Esto ha variado, en el último tiempo se han hecho una enorme cantidad de estas presentaciones. ¿Por qué se demoraba? ¿Y por qué ahora es todo un poco más accesible, un poco más rápido por ahí? Bueno, en primer lugar creo que es una cuestión también más bien cultural, o sea, nuestra. A medida que fue pasando nosotros, o sea, fuimos como tomando conciencia de lo que implica tener un título. Entonces es como que también depende mucho de las personas, o sea, nos pasa, o sea, había particularmente, por ejemplo, en la familia, papá tenía también su boleto de compra-venta, y bueno, es saber la diferencia que hay entre un boleto de compra-venta, que es una obligación personal de hacer algo, y un título, que es un derecho ya, ¿no es cierto?, una acreditación de que uno es el dueño de una cosa, de saber que nadie te lo va a venir a sacar. Entonces, como decíamos, eso generó que las mismas personas que tenían, a lo mejor un tiempo, un lugar, y que tenían a su vez su boleto, ¿no es cierto?, el boleto realizado en este caso creo que es el que te referís al Estado que autorizó la ocupación de esas tierras, como que se comenzó también, ¿no es cierto?, a hacer, por medio de las, justamente acreditando todos los requisitos legales, las mismas personas, bueno, a querer, a tomar un préstamo, le decían presente su título, entonces ahí es donde surgió, y bueno, y el Estado, por supuesto, poniéndose a disposición de las necesidades que van surgiendo, se puso también con un plan a hacer esta regularización de tierras y a entregar los títulos, que son los títulos administrativos. Se vio un crecimiento cuantitativo en la cantidad, digamos, por la abundancia de gente que vive en la provincia. ¿Cómo hacen para trabajar? Digo, porque se venían por ahí trabajando a un ritmo casi normal o automatizado, si se quiere, por la cantidad de gente, y en los últimos 10, 12 años esto ha crecido en demasía, verdaderamente en Misiones. ¿Esto les hace a ustedes redoblar el esfuerzo? Absolutamente, hizo nosotros, sí, 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 y generó también una cuestión, como te he comentado hoy, que implica también, al hacerse mucho más técnico, implica también mucho más perfeccionamiento de lo que es la materia registral, o sea, el agente registral el que se encarga de la verificación de esto, y no solamente eso, sino también el cúmulo de tareas que hay, nosotros tenemos un cúmulo, o sea, entre ingreso y egreso, 9.700 y algo cerramos el mes de junio, así que fue bastante el tráfico de información en relación a la situación de los inmuebles que hubo, y bueno, y tomando también en cuenta esto, de que la gente es como que comenzamos a darnos cuenta de la importancia que tiene el poder tener en nuestras manos nuestro título de propiedad. Hablaba recién, o hacía mención recién, digo, del trabajo que realizan, ¿no? ¿Los capacitan, digo, para poder realizar esto? Sí, por supuesto, es que justamente el agente administrativo que trabaja en el registro es un agente, lo que llamamos agente registral, o sea, tiene que tener un perfeccionamiento técnico, porque nosotros hacemos la verificación de la legalidad, o sea, de los requisitos formales de los tículos, ya sea vía notarial, vía judicial, que serían los oficios, o sea, el título ese que te otorga la justicia en una sucesión donde los herederos suceden al causante, entonces estos son los que van a tener ahora su título de propiedad de lo que pertenecía a su padre, por ejemplo, y bueno, nosotros verificamos que ese título tenga todos los requisitos de validez que nos establece la ley. Entonces, eso implica, por supuesto, un perfeccionamiento que va semanalmente por cada área, a su vez también siempre estamos con el tema de, bueno, cada uno de los jefes de departamento verificando diariamente con la firma, o sea, tenemos diferentes procedimientos, ¿no es cierto? Hay algunas personas que se encargan de hacer, desde mesa de entrada, cuando el expediente ingresa, ya tiene una primera calificación, que es la carga, los requisitos necesarios como para acreditar la legitimidad de las personas, y bueno, y eso va por toda una serie de áreas que implica diferentes calificaciones. Para finalizar, y comentarles si se quiere a la gente, ¿cómo tienen que hacer si tienen que venir por ahí asesorados por algún abogado, un escribano, o pueden simplemente acercarse y acá se los van a estar guiando por ahí, perfecto, obviamente los trámites clínicos? En realidad el registro tiene una serie de usuarios, o sea, por ley, ¿no es cierto? Son que pueden consultar la titularidad y o la situación jurídica de los inmuebles de otras personas, pero en el caso, en parte, de las propiedades de cada particular, sí se pueden acercar al registro. Es la única posibilidad en la que uno puede personalmente, si bueno, quiero saber la situación de mi inmueble, acreditar que uno es el dueño, el titular de ese inmueble y puede saber a lo mejor la situación en la que está registrada acá en esta dirección. Pero sí, por supuesto, nosotros como organismo del Estado siempre estamos atendiendo al ciudadano en general y a lo mejor asesorando en una situación y comentándole esto, que tiene que sí o sí acercarse a lo mejor a un profesional, como por ejemplo, si tienen un tema de usurpación, lo que hoy estábamos hablando, hablar con un profesional, ¿no es cierto?, a un abogado para poder iniciar algún tipo de juicio, para poder garantizar su derecho.